La ciudad de Villanueva nos sigue sorprendiendo porque durante todo el año ofrece diferentes eventos. Hoy, de la mano de Yami Ticera, te vamos a mostrar el gran evento gastronómico realizado el fin de semana pasado. En esta oportunidad llegamos a la localidad de Villanueva para mostrarte la fiesta de la comida al disco. Un evento gastronómico hermoso en donde se puede disfrutar de música en vivo, show de humor y los mejores puestos gastronómicos. ¡Mira! Bueno, buenas tardes. Les habla Ana María Cabrera. Soy la presidenta de Bomberos Voluntarios de Villanueva y hoy nos encontramos aquí en este lindo parque de Villanueva para hacer la comida, este evento tan lindo de la comida al disco. Este año volvemos al ruedo, como se dice. Queremos que esto quede institucionalizado, es decir, que se venga haciendo todos los años. Todo lo que hacemos es en pos de la institución. Hemos comprado este año un camión autobomba que próximamente para enero, febrero ya lo vamos a tener porque se compra en Holanda. No te olvides que nosotros manejamos la moneda de peso nacional y compramos en euros. Entonces hay que duplicar los esfuerzos para llegar a un costo así. Vamos a tener un cuartel nuevo en Villanueva. Nos vamos a trasladar de esa sede en la calle número 2, la ruta 2. Quizás para el año que viene ya estemos contando con ese nuevo cuartel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por venir a hacernos estas encuestas.